Finalmente se estrenó una película que viene de la literatura, un bestseller de la autora Colleen Hoover que se llama It Ends With Us o Romper el Círculo, protagonizada por Blake Lively, Justin Baldoni y Jenny Slate, que dirige Justin Baldoni, una historia que habla de una mujer que se reencuentra con su primer amor y que mientras está en una relación actual y que bueno, pasan cosas, pasan cosas y que al final al cabo se trata de una relación abusiva y la película va sobre eso. Hay que destacar que le precede a la película una gran controversia por la relación que han tenido tanto Blake Lively como su director Justin Baldoni, que no han hecho la gira de relaciones públicas de la película juntos, de lo que se asume nosotros quienes amamos las conspiraciones, que la cosa como que no ha ido muy bien y verdaderamente se rompieron un par de círculos haciendo esta película. Terminó con ellos también. Sí, terminó con ellos. Lively ya es también productora de la película. Sí. Se alega que al final el corte que vamos a ver en el cine es un corte que ella mandó a editar con el equipo de editores que trabajaron en Deadpool, que ya sabemos ella está casada con Ryan Reynolds, Marvel Jesus, y que el director no estuvo de acuerdo con el corte de esta película. Esto es todo una controversia que se ha extraído de los fanáticos tanto del libro como de esta actriz que es súper conocida por protagonizar la serie Gossip Girl. Y bueno, uno extrayendo declaraciones, dándole para atrás y para adelante, leyendo lo vestido que ella se pone. Uno ha armado un verdadero chisme y se ha armado toda una controversia en las redes sociales alrededor de esta película, de lo cual ellos ninguno han hecho una declaración oficial. El director, Baldoni, tiene un podcast también y que es un defensor de este tema de violencia doméstica, relaciones tóxicas, lo que la gente no entiende por qué las cosas han terminado de esta manera. Ellos no salen juntos promocionando la película y él contrató la agencia de relaciones públicas que le hizo el trabajo a Johnny Depp en el momento en que estaba en el juicio. Pero y todo eso, ahí hay una conspiración. Esa, yo quiero ver esa película, yo la quiero ver. Esa es la que hay que ver. Esa es la película que yo quiero ver. Pero qué raro eso, porque tratando la película precisamente ese tema y que haya esa sospecha, porque yo recuerdo, porque ya yo no creo en muchas cosas, últimamente yo no estoy creyendo en nada. No sabemos, José, que estás muerto por dentro. Pero recordamos la película Don't Worry Darling, que vino con una controversia también. Pero con una cosa que empezó con una notificación a Olivia Wilde. Es que es la directora Olivia Wilde. Es la directora de su esposo, que era del divorcio y la custodia de los hijos, que ella no lo quería recibir. Se los recibió en un evento, creo que fue un Comic Con, una cosa así. Y a partir de ahí se destapó una serie de situaciones que pasaron en la película, que ella tuvo una relación con Harry Styles y que no sé qué. Chris Pine, que le escupió a Harry Styles, que le escupió a Chris Pine en una presentación. Y al final y al cabo la película es un desastre, salvo alguno pintalabio y sets que uno pueda sacar de cómo se ve la otra protagonista, que es la de... Florence Duke. No la podían ver ni en persona, ni en foto, nada. Entonces creo que es interesante. Cuando viene a veces a una campaña de publicidad, uno no sabe. Ya uno no cree nada. Aunque esta It Ends With Us, el libro ha tenido mucho éxito. Es un bestseller. Que quizá no lo necesita. Todo lo que escribe Colin Hoover es un bestseller internacional de todo eso. New York Times, number one, no sé qué. Yo no creería que necesita esa publicidad. Y Blake Lively, ella viene de Gossip Girl, que es su nombre por sí solo. Ella ha hecho mucha comedia romántica, pero lo que se le ha criticado específicamente a ella, aparte de la controversia que nosotros hemos investigado y hemos elucubrado en las redes sociales y en WhatsApp, es que ella... Es la descarga Tiktok, ahí tiene que estar todo. Tienes que ponerte al día, José. Yo no tengo Tiktok porque mi psiquiatra no me lo permite. pero a ella lo que se le ha criticado es que como hay un asunto de ella es una figura que su apariencia, o sea, su estilo marcó mucha tendencia cuando estuvo en Ghosts of Gere y todas las películas que ella hace tiene como todo un despliegue de moda y de ropa y dicen que ella ha querido glamoralizar el tema de la película pero yo creo que ya eso es como jalarlo mucho por los moños porque se supone que ella hace de Lily que así es que se llama la protagonista, ella es una florista a ella le gustan las flores todo lo de ella, su nombre y todo gira alrededor de las flores y Blake ha hecho un par de comentarios de que ella se va a poner un par de vestidos bonitos y cosas, guardando la distancia temática vimos cuando se estrenó Barbie, que Margot Robbie hizo toda la promoción en torno a las Barbies especiales y conmemorativas y todo giraba en torno en torno a eso y al final al cabo es una promoción de la película si fue promoción y en este caso a diferencia de Barbie Barbie Heimer tenemos a Deadpool que se ha metido también en toda la publicidad de esta película y viceversa entonces ellos al ser esposos han trabajado como ha sido como un verano de pareja super poderosa porque esta película no solamente por la controversia porque eso sería como restarle mérito al éxito que tuvo el libro viene con un fan base de la gente del libro inclusive cuando yo la vi había muchísima gente que había ido por el libro obviamente y me sorprendió los jovencitas que eran las chicas que fueron a ver esa película ojalá que lo entiendan por lo que quiere denunciar este tipo de historia que son esas relaciones tóxicas el círculo de la violencia ese encantador que se acerca a ti que está obsesionado contigo que quiere estar todo el tiempo contigo y ya eso después va pasando a controlar todo lo que tú haces saber dónde tú estás con quién tú estás el aislamiento o sea eso está estudiado y reglado el comportamiento de un abusador y de un de un agente que está en el círculo de la violencia el mérito que yo le doy a la película que yo me acerqué a la película plagada de chisme contaminadísima de chisme tú fuiste a veces se colaba un chismecito contrale déjame ver si es verdad lo que están diciendo no me parece que se glamourice la violencia no, no me parece porque se trata de un personaje que viene de una familia abusada que su papá también maltrataba a su mamá ella es una consecuencia de eso y todo su proceso es de tratar de evitar convertirse en su mamá y de lo que ella vivió con su mamá entonces no es un personaje de clase baja no es un personaje que está en la periferia social es una persona clase media clase media alta y tiene problemas y se viste como una persona de clase media alta o sea de gente de candinero y además que ella es espectacular es demasiado linda esa tipa y de la forma en que en que se presentan como se va materializando el abuso me parece muy sutil y sobre todo muy lo deja en lo que lo tratan de demostrar como en lo cotidiano como yo no soy así tuve un exabrupto fue un accidente no fue que me caí no no es lo que tú piensas a mí no me pasa esto como tú crees que él va a hacer eso si el tipo es un neurocirujano una gente estudiada de una familia pero al final se da como ella ella se sale de ahí que obviamente la película no muestra o no se extiende aunque a mí me pareció un poquito larga no se extiende en el hecho de cómo se rompe el círculo está estudiado que la mujer para romper el círculo de violencia tiene de 7 a 15 intentos para poder salir de esa relación que obviamente ellos no se tomaron el tiempo de mostrar eso porque no lo entendían pero cuando lo decide pues él lo decide obviamente ya contó con suerte de que el loco no estaba tan loco pero hay casos y hay casos pero mira lo que tú decías de los jóvenes atendiendo a la película a mí no me sorprende tanto porque uno se queja de las generaciones actuales y vaina pero hay mucha gente leyendo de las nuevas generaciones pero claro tú no sabes que hay un fenómeno que se llama book talk que es un tick tock de libro exactamente aunque los formatos sean los digitales leen por los kindle en los mismos celulares pero se está leyendo mucho quizás se leen muchas novelas tipo así como esta o románticas o tipo los anillos y cosas así pero es una entrada es una entrada antes se leían muchas novelitas de vaquero no se acuerdan exactamente pero mira la gente que vio Game of Thrones casi la mayoría de la gente después que vio la serie o viendo la serie se acercó a los libros para saber si en los libros había otra explicación o avanzaban en la historia y que definitivamente la literatura y el cine es una sinergia que se ha dado desde el principio del origen del cine y que el cine ha bebido mucho de ahí yo sí creo que también la violencia contra la mujer el cine también la ha representado yo siempre me recuerdo de Durmiendo con el enemigo de Julia Roberts y la muy muy del librito Enough de Jennifer Lopez así que se llama Enough suficiente suficiente también la de El hombre invisible que es con la protagonista de Hans Maystale Elizabeth 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 Moss Elizabeth Moss aunque estas son un poquito más de redención y de venganza y que no se parecen tanto como se rompe hablan de eso de como la mujer trata de salir de esa pandemia que eso sigue una pandemia por lo menos en nuestras sociedades o aquí en República Dominicana mencionamos Te doy mis ojos la española que esa trata el tema de manera más cruda muy cruda mucho más muy cruda muy cruda porque muchas veces esos temas por ejemplo la manera como lo maneja Jennifer Lopez es quizá una manera medio glamurosa de que ella ella salió y le entró a pecosar tipo pero quizá la manera más correcta de tratarlo así de aterrizado como lo maneja El secreto de sus ojos El secreto de sus ojos no te doy mis ojos te doy mis ojos pero si el cine siempre es como el vehículo idóneo para poner esos temas en conversación que la gente normalmente no lo tendría y yo creo que además del chisme que se ha generado con romper el círculo creo que concientizar sobre la violencia doméstica y de las mujeres que están en este en este círculo es lo más es lo vital dentro de la conversación de la película que yo creo que Blake se ha dispersado un poco en lo vestido y debe de darle como un poquito más de juicio a eso pero si es una una comedia una película que cumple su cometido la gente la disfrutó mucho en la sala donde yo estaba la sala estaba casi llena la gente la disfrutó bastante y conectó mucho con las situaciones y yo veía como se daba un encantamiento todas estábamos muy encantadas al principio con el con el personaje que hace Justin Braddoni y ya después uno se va dando cuenta que la cosa viéndolo uno como espectador la cosa no va bien y no puede terminar no puede terminar bien tiene un le dan su chín de cinematografía tú sabes alguna alguna que otra escena que te va mostrando como ella se va transformando y evidentemente como ella deja atrás y cierra muchos temas que tenía abiertos por la misma situación que esa parte yo me la encontré un poquito apresurada como que se le estaba acabando el tiempo y vamos a poner una cosa pero ya eso es uno que le busca a la quinta pata todo pero ojalá que esos rumores sean rumores solamente porque sería el colmo que una película de violencia de ella pero salga peleado el director claro pero parece que los acuerdos de no divulgación realmente se cumplen allá eso sí porque si aquí ese pediente lo filtran hizo factamente esos audios de ella diciéndole de todo y él también diciéndose de todo pero bueno esperaremos algunos años para enterarnos de que fue lo que pasó verdaderamente o alguien hará como se llama el de Feud y el de American Horror Story como es que se llama Ryan Murphy Ryan Murphy va a hacer una serie de esa película de como se hizo esa película pero déjenos saber si leyeron el libro si les gustó la película yo si leo el libro no voy a ver el libro en la pantalla hace mucho que yo hice las pases con eso ah bueno eso es lo mejor si yo veo veo la película y tiene que encantarme dentro de su mismo lenguaje todo mundo así estamos